¿Alguna motivación esta cuando se le gana al mejor equipo? Si, tu sabes que desde que empezó el torneo, el Licei siempre lo hemos catalogado como un equipo fuerte y tener chances de ganarle hoy es algo de mucha satisfacción y sobre todo mantener esa ofensiva del Licei. Sin carrera es algo que merece un aplauso para los piches de nosotros. Estuvieron enfrentando a un veterano como Junieski Maya. En ese turno al bate, ¿exactamente qué le estuviste conectando? Yo batí recta, me tiró recta en la esquina de afuera. Abraham, ¿tú entiendes que los toros tienen el material suficiente para avanzar a la serie final? Sí, sí, es el mismo talento que tenemos desde el principio. Lo único es que hay mentes que se cansan, hay mentes que se mantienen unidas y nosotros lo único que queremos ahora mismo es mantener unidos y positivos mentalmente, porque yo creo que tenemos el talento. Mañana frente a los Leones, ¿cuál crees tú que será la estrategia frente a este conjunto que podría estar definiendo el segundo lugar? Lo mismo, sea agresivo y con mucha inteligencia y no regalar nada y tomar todo lo que nos den. Bueno, gracias Abraham y desearte suerte en todo lo que resta de este round robin. Gracias a ti. Las palabras de Abraham Almonte.